La romería de San Leonardo es una de las más viejas tradiciones de la Alta Baviera. En esta romería se bendicen los caballos como muestra de reconocimiento y respeto por el papel que han jugado durante siglos en las labores del campo. La misa al aire libre es otro aspecto importante de esta festividad. Impresiona el fervor de los asistentes. La romería de San Leonardo. La romería de San Leonardo. Los hombres y mujeres que vemos en los carromatos van ataviados con el traje típico del pueblo o comarca de donde vienen. La romería de San Leonardo. La romería de San Leonardo. ¡Gracias! ¡Gracias! La fiesta finaliza con el desfile por la pradera de todos los participantes. Es un espectáculo de mucho colorido con sus carretas y caballos galardonados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!